Me están afinando ahí que voy a cantarle a la familia, a mi familia. Aquí lo presento yo, señoras y señores, con este pelo de la diosa, presento en Univista TV a Bartolo el Gozador. Ahí está. Eso, mira esto. Escucha acá. Mi mamá se llama Dora y la quiero cantida, pero ella se pasa el día, siempre conmigo baja. Me reclama si no friego, que nunca limpio la casa y que cuando voy al baño, hoy no fue de la taza. Vieja, tú no cojas lucha y no me pelee más. Tú sabes que soy un vago, pero te quiero mamá. ¡Coro! ¡Mamadona! ¡Oye! ¡Mamadona! No te pongas brava, mami, que tu hijo a ti te abona. ¡Mamadona! ¡Mamadona! Yo soy el amorcito tuyo, mami, va a toro que abona. ¡Mamadona! Y yo debo hasta las doces, se berrea y coge cuerdas. Quiere ponerme a lavar y también chapear la yema. ¡Mamadona, por favor! Yo soy vago natural. Yo te quiero, yo te adoro, pero no voy a pichar. ¡Mamadona! 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 No te pongas brava, mami, porque va a toro que abona. ¡Mamadona! ¡Qué rico! ¡Mamadona! Mami, ya se acaba el teo. No seas tan sofocadora. ¡Mamadona! 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 ¡Mamadona, por favor! ¡Mamadona! ¡Relájate con la bola! ¡Mamadona! ¡Mamadona! ¡Rigo! ¡Canta! ¡Maira! ¡Esta es gozadera, mami! ¡Mamadona! 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 ¡Mamadona!